El concepto de la Onda Tejana de San Nicolás de los Garza, Ramo León Grimaldo Music Grimaldo Music Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca sufrí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro yo por ti Escucha mujer Te escudí como soy Olvídate de ayer Para mi y hoy Acepta como fue Olvídate de ayer Para mi y hoy Escúchame Escúchame One more time Go Juntos Romo Ay, 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 no lastimes más el corazón No tengo siete vidas como las de un gato Ni mal intención Ni mal intención Yo no soy un juguete De tu diversión No me trates como un niño Que va perdido Va sin dirección No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No me digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No me digas que no Conjunto Robo En una carta de adiós He decidido escribir Que ya no pienso jamás Volver a ti En una carta de adiós He decidido escribir Que ya no pienso jamás Volver a ti En la consola digital Grimaldo Music En otro día Pasaba por tu casa Te chiflaba Y te soñaba En la ventana Salió tu nana Muy apenada Y me dijo Que en el baile Tú andabas Todo se me nubló El corazón me lloró Y ya no pude creer Que me lo hacías otra vez Y para olvidar Y para olvidar A una cantina Me metí Y el conjunto romo Estiraba su acordeón Una canción de dolor Que me llevo al corazón Y hoy chiquita Así te canto yo En esta carta de adiós He decidido escribir Que ya no pienso jamás Volver a ti En esta carta de adiós He decidido escribir Que ya no pienso jamás Volver a ti Con junto romo Los de los rasgos Este es una cumbia Muy, muy, muy locote Que tal olero asco Pa' que mueven el bote A mover 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 el bote Con junto romo Los de los rasgos Con junto romo Los de los rasgos Esta nueva Dices que te vas Más te estás quedando El ritmo de esta cumbia lo está logrando Dices que te vas, más te estás quedando Me llega la mañana y no da pa' cuando Dices que te vas Más te estás quedando El ritmo de esta cumbia lo está logrando Dices que te vas, más te estás quedando Me llega la mañana y no da pa' cuando Con tu movimiento de cintura Tu carita llena de alegría Sé que no, 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 no te vas ahorita A la una yo nací, a las dos me batizaron A las tres yo tuve novia y a las cuatro me casaron A las cinco vi a mi suegra, a las seis se me enfermó A las siete se murió y a las ocho la enterramos A las nueve tuve luto, a las diez me lo quité A las once me fui al baile y con los rascos bailé Viva la media naranja, viva la naranja intera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja intera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Y hay que mi suegra chiflada Viva la media naranja, caramba que va por la carretera En la consola digital, Grimaldo Music Nada más es de pensar qué pasaría Si te perdieran por alguna tontería Si tomé en tu copa estando rota Y comí de tu mano lo que había Me da miedo pensar, verme en la soledad Y así Tomé en tu mano el pan que me hace tan feliz Me impreso de tu aliento y de la ropa de tu piel Te da miedo pensar que me puedo ya quedar tan solo 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 Lo Al que malgaste sentirán posen mi cariño Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi niñe nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú quieras más amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres el que quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte cogerente? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero, ¿qué puedo hacer si yo te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal igual si condiciones Si te espera un día tú me quieras como yo Consciente estoy amor que nunca me querrás ¡Gracias! 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 No hay que confundir No hay que confundir La amistad que yo te tuve La amistad que yo te tuve El efecto de un amigo Y no hace sufrir ¿Quién sostuvo mi secreto? A pesar de mi egoísmo Prometí no enamorarnos Que no hubiera confusión Para así poder contarnos Si secreto al corazón Desde bajo sus promesas No las pudo sostener Porque si te lo confieso Te deseo como mujer Oh, 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 oh Música Me desvelo y vivo apasionado, tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe si no es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuanto sufres mi pecho que late tan solo por el fin Música En vivo Grimaldo Music Esas llamas en tus ojos Música Es el amor que tienes tú por mí Después de tiempos de pagar Pobre de mí Amorcito de mi vida Música Música ¿Qué voy yo a hacer sin ti? Música Por favor regresa a mí Música Amorcito de mi vida Música Ogrito Ogrito Malgarita 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 Lo de su vez está en la rima Que las hojas en el árbol Lo duran toda la vida Música Música Desde aquí te estoy mirando Música Celera eriza en tu ventana Qué bonita que sacas tiene Música Ay qué lastima, ay qué lastima, ay qué lastima Me da Te da Malgarita Que llorando está When it breaks more, it breaks more, it breaks more Just Lero Malgarita Quite over me Música Grimaldo Music Lejano In the house Música Música Se cansaron raza Música Un grito las mujeres Música Un grito los vatos locos Un grito las mujeres Un grito los vatos locos Un grito las mujeres Todos juntos un grito raza Música Música Qué vida plaza Música Música Cuando la toma, no le da ningún roca Sal de la joven y dicen, cuél hambre de la postra Cuél hambre de ti, mira que hora no hay lugar ¡Ahhh! 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 ¡Eso raza! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!